Hola, en este vídeo sobre el iPad queremos responderos a las preguntas más básicas que cualquiera se hace sobre el dispositivo. La primera seguramente es que, dado que es un dispositivo de cristal, os preguntaréis si los dedos dejan huella en la pantalla. Lo cierto es que en nuestra experiencia los dedos dejan bastantes huellas en la pantalla, por lo que es conveniente que cuando uses el iPad tengas las manos limpias. Otra cuestión que todo el mundo se pregunta es si es cómodo de sostener. Lo cierto es que en nuestra experiencia, aunque es algo pesado, es bastante cómodo de sostener. Lo puedes sostener con una sola mano, mientras con la otra navegas e incluso a la hora de teclear con una mano es bastante cómodo. Y esta es la siguiente cuestión que todo el mundo se pregunta. ¿Se puede teclear cómodamente con el iPad? Pues eso es lo que os vamos a mostrar ahora mismo. El iPad incluye un teclado virtual que se sitúa tanto en vertical como en horizontal. Evidentemente, es mucho más fácil teclear cuando el teclado está horizontal dado que las teclas son más grandes. En cualquier caso, para teclear es conveniente tener el iPad apoyado en algún lugar que lo incline un poco para ver mejor lo que estás escribiendo. En cuanto a la velocidad que puedes conseguir al teclear, yo ciertamente no soy un experto tecleando, pero puedo teclear a una velocidad bastante normal. Como puedes ver, además, el sistema de reconocimiento de escritura del iPad hace su trabajo de manera que corrige muchos de los errores al teclear. Otra de las posibilidades para introducir texto en el iPad es utilizar un teclado Bluetooth como este. Apple indica que cualquier teclado Bluetooth debería funcionar con el iPad y Apple ofrece un teclado específicamente diseñado también para el iPad que incluye una base dock para situar en horizontal el dispositivo. En este caso, nosotros lo hemos probado con el teclado de Apple que viene con la mayoría de las máquinas y funciona perfectamente, como vais a ver. Para utilizar un teclado Bluetooth con el iPad, lo primero que debemos hacer es acudir a los ajustes del iPad y en el apartado general, activar la conexión Bluetooth. Al activarla, el iPad buscará todos los dispositivos Bluetooth compatibles y que están visibles en el radio de acción que tiene la conexión. En este caso ha encontrado el teclado. Para enlazarlo, nos pedirá que introduzcamos una clave en el teclado. Ya está conectado. A partir de ahora, en cualquier aplicación, como notas, en lugar de mostrarnos el teclado virtual, el iPad funcionará directamente con el teclado físico. Por supuesto, también funcionan algunos atajos de teclado, lo cual es una ventaja muy interesante para muchas acciones comunes como copiar, pegar, seleccionar todo, borrar, etc. El iPad no estará disponible en nuestro país seguramente hasta finales del mes de mayo. Y coincidiendo con la salida en nuestro mercado del iPad, tendrás en tu kiasco la guía definitiva que Macworld e IDG editan sobre el iPad. En esta guía encontrarás todo lo necesario para no solo saber si el iPad te conviene, sino como sacarle el máximo partido y las mejores aplicaciones optimizadas para el dispositivo. Suscríbete al canal. ¡SUSCRÍBETE! 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 La agregationalidad deilly, digamos, para leaflet al income of a plantar y